Desde que ya no te viste, ya no te viste. Ya no te viste, ya no te viste, ya no te viste. Por lo que te se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón, ya no te viste, ya no te viste, ya no te viste. Y tu recuerdo me perseguido hoy. No voy a mirar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Porque los que se volverán Como los que no les querían poder ser Ya no vendrán Y tú me acuerdo Y yo no sé qué contestar No voy a mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás No va a ser tu vez que ya no le dejes Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Porque no sé si volverás